Música Sientate aquí en un momento Sientate aquí en un momento Ahí, me把 mis sillas A ver si ponen Komen Bien Noze Komen Me ve No me has sentido Ya la he dejado Si no hago nada Si no hago nada Si ves que pasamos Ahí está El viaje Ahora bien Si Lo que haré Aquí Bien 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 Gracias. Bueno, chicos, por favor, os voy a rogar que mantengamos silencio durante toda la gala porque somos un buen cuñado de personas y cuesta así no hablar. Voy a usar mi voz que los que ya repetís gala sabéis que no me falta, que le pongo ganas, pero no puedo competir contra vosotros y os ponéis todos a hablar ahora. Lo primero, agradeceros mucho haber venido a la entrega de premios. Lo segundo, echaros en cara no haber venido antes a la jornada de intercambio. Bueno, la verdad es que los hombre que han estado durante todo el día, por ahí hay algunos, por aquí otros, os podrán decir que ha estado bastante bien el año que viene, espero potenciar eso y que vendáis. Que vendáis desde por la mañana porque hemos hecho intercambio al cervecero, hemos hecho una caza, hemos ido a comer todos juntos, luego Rual de Mongey, ha hecho una charla y ha explicado algunas de las cosas más importantes de la organización. Se han merecido la pena, os invito a repetir y a venir el año que viene. Y bueno, agradecer a CTVK como siempre que nos dé el sitio, además este año tenemos un poco más de espacio por ahí, no estamos tan apretados, se nota que sí, eh. A la año que viene ahora menos. A la año que viene ahora menos, joder, pues seremos más. Y aunque seamos más, parece que tenéis miedo escénico a primera fila, eh. Algunos de pie ahí y huecos. También se han quedado así. Vale, 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 pues nada, oye. Y eso, agradeceros mucho a venir, agradecer mucho a Dani y a CTVK, agradecer mucho a todos los patrocinadores que hacen posible este concurso, agradecer mucho a todos los que participáis en este y en otros, porque al final, pues una serie de concursos a lo largo del año. Además, estamos muy contentos de que este año participamos más estrechamente con la AFC, patrocinan premios directos, colaboramos con el rally que hacen. Así que todos los que aquí estén premiados van a conseguir, y sean socios de la AFC, claro, van a conseguir puntos para su rally. Y, bueno, dicho esto, vamos a empezar ya un poco con los premios. Para los que no me conozcáis, o sea, Rodrigo Vallecante, uno de los que estén en el jardín. Tenemos otro Rodrigo, a veces hablamos de Rodrigo y Rodrigo. ¡Ole! Otro Rodrigo, el encarnado de las comunicaciones, ahí. Tenemos a Luis, recién llegado de Londres, que ha estado exiliado aquí muchos años, y los que no están aquí presentes. Y vamos a empezar con, de todos los premios que damos, que este año son muchos. Es el año que más premios damos, es el año que más valor se reparte, es el año que más diplomas. Pues vamos a empezar con los cuartos y quintos premios de las categorías generales y libres. No creáis que por tener un quinto premio es una mala cerveza. Los premios, como siempre, están muy reñidos. Digamos que la nota de corte de los premios se mantiene del 80 para arriba. O sea, hay cervezas con 70 y muchos, que merecen mucho la pena, pero que se quedan por debajo del conseguir ni siquiera el diplomita. No doña premio o trofeo. Entonces, a todo el que se mencione, por favor, un fuerte aplauso, porque realmente lo merecemos. Y esto de 155 cervezas escritas, que es el segundo año de todos que más suscripciones ha habido. ¿Va bien? Vale, empezamos. Por categoría libre, que es la que, por sus características, es para experimentos, cosas con ingredientes raros, cervezas no reproducibles luego, por eso queda fuera de la categoría general, porque no se podría reproducir como primer premio en la RIACA, y lotes más pequeños, cosas que sigan. El diploma de aspirante y quinta mejor cerveza de la categoría libre es para Glenn Snippers, de Amérez, con su cerveza Manuel Cuádruple Ortega. Al�haulo, ustedes que les envặtamos aquí en su casa. Y los somos jugadores más grandes enviados. Gracias asistentes en su casa. Les enviada, les enviamos y los orbitan, losig que por favor se esfuerce en decir unas palabras, no esfuerce en hacer besos un poquito, no sé, no digo que os enrolléis, pero que le vayáis algo. Imagino que sea la misma que el año pasado recibió premios, pero necesito la de Patricio. Esta siguiente le dedico a mi hijo, que no me lo sentía muy bien, que no me lo sentía muy bien, que es para ti, mamá. Continuamos entonces, diploma de aspirante, cuarta mejor cerveza de la categoría libre, este año por primera vez los cuartos diplomas tienen premios, como he dicho, la ACTE patrocina con un vale de material con Brewer, con un vale de material con Brewer, los cuartos premios, ¿vale? O sea, añadimos, el año que viene, si tenemos otro patrocinador, ya todos los diplomas tendrán premios y tendremos que poner diplomas sin premio primero, porque en todo el mundo se va a dejar algo, es injusto, ¿a que sí? Vale, cuarta mejor cerveza de la categoría libre, con premio a un vale de 50 euros de la ACTE, es para Sergio Leal, de Valencia, con cerveza de infierno. Aplausos Aplausos Parece que recogen en su nombre Cuidado al pasar, por favor Los CCV. Los CCV. Ahí hay. ¡Miracalito! No te creas que iba a ser tan fácil esto. ¿Has de hasta aquí? Ya, te toca avanzar por lo menos en lo que llevamos. No, es verdad que CCV es los terceros caseros valencianos todos los años tienen aquí una buena representación. Tenemos algunos fijos. No mira a nadie. No, pero si ya ni siquiera se presenta como CCV. Última vez se pone gracia. ¡Claro, claro! Pero es porque que suelen tener muy buena representación llevarse muchos premios, pero yo entiendo que en Valencia no las va a ser feliz. Pero veréis que merece la pena. ¿Vale? Así que muchas gracias. ¡Un vueltas a todos! Continuamos. Bebiendo, claro. Pasamos a las tres metas de origen germano. Vale. En el concurso, como bien sabéis, la categoría general se divide en tres familias atendiendo al origen de los estilos. No al estilo moderno, sino al origen. Si las Pils, pues su origen son de Centro Europa, pues todas van. Aunque sean coffee pills, aunque sea American Pils, aunque sea una Pain Lager, todas tienen origen ahí. Las Paisen, pues todas también. El Diploma de Aspirante Quinta Mejor Cerveza Estilos Germanos es para José Ramón Santamar, de Valencia. Muchas gracias. La otra no, pero esta la has hecho tú, así que... Igual que la verdad, si os divertiste, yo también vi mucho viéndola y qué más premios que... Sí, pero algo más, ¿no? ¿Qué tenía en este té? Hablaba con otros premios que habían gustado a ti y yo. Esta vez también me encanta porque es una colustresca y la respuesta para el verano es pura del campo. Entonces, ya estaba bien preparado ya para el verano, entonces ya estas son las de verano este que viene. Entonces, va a ser una colustresca y con un matices muy suaves. Y para ver a Carlos de Castilla Reyes es muy fantástica, la verdad. Bueno, un fuerte aplauso. Además, una cosa que me gustaría destacar de cervezas como la suya, incluso en un concurso tan amplio, hay hueco para conseguir premios con cervezas suaves. O sea, no os creáis que solo las IPAs y solo las Imperial Stout ganan premios. Se puede conseguir premio con una Berliner, se puede conseguir premio con una Bitbier, se puede conseguir premio con casi cualquier estilo. ¿Vale? Y seguimos. Diploma de aspirante, cuarta mejor cerveza de estilos, hermanos. De nuevo, patrocinado, o material con Bribes, pues, por valor de 500... ¡Uh! ¡Eh! 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 Yo he encargado de repartir, pero alguien tiene que ponerlo, ¿sí? ¿No? ¡Oh! ¡Seguro! Entonces, de 50 euros, patrocinado por la AFE. Es para Raúl Pérez, de Valencia, con su cerveza Pivo. ¡Por Dios! ¡Quiero dejar de ver este logotipo, ya! ¡Es una plaga, Eduardo! ¡Que tiene el agua de Valencia! ¡No sé qué ponéis que tienes! Bueno, muchas gracias. Eh... Bueno, agradecer primero, sobre todo a los cerveceros que llevan más tiempo haciendo cervezas, ¿qué nos ayuda mediante intercambios a los que acabamos de empezar hace poquito? Con consejos, feedback y demás. A los direcimientos de la FADELA... ¿Qué ha pasado? ¡A bien, pues! A mí, no hay intercambio aquí no ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Ajajajaja! Es una buena excusa. ¡No me tiraba en cerveza! ¡Vale! 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 ¡Vale, gracias! ¡Vale! 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 Ahora pasamos a la categoría, también de lucha principal, de estilos de origen belga. Pues ya sabéis, ahí tenemos Strong Hales, Riffles, Doubles... Todas las cosas que les gusta tanto a los belgas que dan tanta resaca. Y luego también algunas suavecitas, como Berthian Pellet, que este año había bastantes o 21. Y el Diploma de Aspirante y quinta mejor de belgas estilos belgas es para David Martín, de Madrid, con una big beer, precisamente, Belita. Bueno, cuéntanos. Pues nada, esto es una mujer que llevo haciendo hace tiempo y tal, y nada, solo quiero dedicar a mi chica, que en el primer clip, en parte de este año te la acabo, ¿no? No hombre, la acabo, ¿no? Y nada, vosotros que os habéis hecho este burro, a todos los que habéis participado y nada, hay que compartir. Bien, encantadísimo. ¿Y en las cerdas, por cierto, que has estado en las cerdas? Sí, sí, sí. ¿Animados a participar en el año que viene? Sí, sí. Nos vemos desde primera hora hasta última. Vale, muchas gracias. Muy buenas tardes. Seguimos. ¿Cuánta mejor cerveza estilos belgas? Patrocinado con cinco euros. Hay que compensar en el negocio, ¿no? ¿Hemos compensado? Claro, que hay que dar el tiro para arriba, así. Con cincuenta euros, patrocinados por la TCE. Para Ignacio Blasquez de Quilin. Con sus diferentes actividades públicas. Bueno, pues nada, muchas gracias. Un placer. La vida es mío, la vida de mi compañera, que lo hacemos. Pues nada, no. Es una querido idea, o sea... Pero bien, ¿por qué no sabe el nombre algo, eh? Porque no sabía que se miraba un poco de pareja. No, porque bien, la nota no sé. Hay que leerse bien a la mano. Hay que leerse bien. Sí, error de primero. Lo que le digo yo a mis alumnos en los exámenes. Veo bien las preguntas. También me cagué yo de todo el rollo de mirarlo. Ya, y ponerse el nombre, eso lo manifieste Martín. Bueno, en todo caso, un placer. Entro dentro de nuestro propósito año nuevo de... Meternos en el rutillo este de la adaptación. Y, bueno, un placer. Vale. Los que habéis participado en el intercambio, algunos se la han llevado. Sí, dos personas la han llevado. Así que disfrutadla. Disfrutadla. Seguimos. Vamos a la tercera categoría general. La de origen británico. Ya sabéis. Sales. Pails. Derivados. Porter. Scouts. Cosas más fuertes. El estilo inglés es mi favorito. Y uno de los más reñidos en el concurso, además. Ahí los premios no van en el 80, van del 85 para arriba. Cuesta mucho conseguir. Así que tiene mucho mérito. Desde la primera, que es de... Juan Ignacio López, de Burgos, con una Brutipa Brutipa. Bueno, cuéntanos, porque Brutipa es un estilo que hace un año veníamos sentando gritos. Ahora ya no se vuelve a ver. Pero la tuya me decía la pena. Tenía... Eso que costaba tanto encontrar en las versiones comerciales es... Se parecía a lo que te imaginas cuando piensas en una Brutipa. Mientras que muchas de las que piden... Ah, ya Brutipa, cómela. ¡El dulce! La tuya no, la U. La tuya me decía la pena. Sí. Claro, porque está más interesado, sobre todo, en un chapambuco. Sí. 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 Ah, creo que se me ha tomado más a un vino. Y usted lo conoce muy... Un espló... Pues... Un esplómetro. Pues... Un esplómetro muy seco. Y... Bueno, pues... El primer intento, y la verdad que hubo una terapicita. Juan, que se acuerdan de ella. Esto es curioso. Los jurados, pese a beberse treinta y pico cervezas, si una de estas cayó en su mesa, una de las premiadas, ¿os se acuerdan? Esta cerveza en concreto, la verdad es que... La mesa, que la tía hacía probable que estaba... Y es por eso, porque los núcleos daban el perfil de UBA sin llevarla. Y... Bueno, pues un fuerte aplauso que... Cuarta mejor cerveza de estilo británico. Ahora sí, cincuenta euros. Ni uno más, ni uno menos, eh. Patrocinados por la Asociación de Cervineros Caseros de España. Y es para... Juan Jotur, de Valencia. Gracias. A Juan Jotur el año pasado le prohibí participar este año ya. No sé qué haces aquí. Eh... El año pasado Juan Jotur me quitó de las manos el trofeo de oro y el trofeo de Jade. Dos botellas, una misma persona en una edición. Le dije que ya. ¡Echala ronca! Hay que tener el timide, no puede ser la cara de algo que vaya. Es una buena... Y... Y le dije que no. Pero claro, como quiere ganar todo. Y quiere ganar el rally de la OCE. Y este concurso es uno de los que más puntos reparte para el rally. Pues no quería ni participar. Y me lloró. Y yo, que soy una persona de corazón sensible. Después me hablé. Y le dije... ¡Venga, va! No me des la brasa. Va. Y aquí está. Pues sí. Eh... Esta es una... Una... Una OVNI. Pero... Fuertecita. Hay diez lados. Y la verdad está muy contento con ella. No, pegajosa en ella. Te lo digo porque se rompió una en la caja y... Si, si... Te lo digo y no se lo digo. Las cosas en ella. Bueno, estaba justo... Se lo digo que estaba en el mercado. No te lo digo. Y yo no sé, ya... La parte que es tu color. Pero... No puedo dejar que si esta es más para... Ay! Ay! No sé. No, bueno, sí. ¡Enhorabuena! Un fuerte aplauso. Antes de pasar a las tres primeras décadas de categoría, queremos premiar la Perseverancia. Este premio empezamos a hacerlo en la octava edición, en la quinta, premiando a los que se habían presentado en todas las ediciones del concurso hasta la fecha. Y desde entonces lo hacemos cada año con aquellos que se han presentado cinco veces. No vale repetir, o sea, que ya se habían presentado cinco, que en su sexta ya no reciben el premio. A lo mejor en la décima no lo pensamos, pero de momento hasta la décima no hay, solo es el quinto año. Claro, hace justo cinco años fue el primero que nos juntamos con la tienda de la cerveza para hacer el conjunto, o sea, el concurso en conjunto. Y tener una sede en Madrid, además una sede tan buena como la tienda de la cerveza, que era un sitio que vendía mucho material completo, que trabajaba mucho los cursos, que hacía muchos talleres, pues eso hizo que pegásemos un subidón muy grande. ¿A qué viene esto? Pues que si hace cinco años le han subido un grande, este año tenemos muchos premiados por esto, ¿vale? El premio es una cena para dos en la tienda de la cerveza, ¿qué nos va a dar este manchín? No, claro, cuando yo hice esto hace cinco días nadie lo sabía. Ayer todos los he comentado que el crack ya no, así que será la cena para todos en la tienda de la cerveza, ¿vale? Aún así el crack era un sitio que me lo daba mucho. Y bueno, empiezo a decir, Santiago Santos de Santander, por favor, premio a la perseverancia, un fuerte aplauso. Roberto Fernández de Madrid, vamos. Raúl Rodríguez de Madrid, pero yo estaba en la tienda de la cerveza, un poco lejos. Mario Martín y David Fernández de Madrid. Mario Pérez Cáceres y José de Gasto. Leonardo Alonso y también Coñedo. Rines Nípez, que ya había salido antes, que lo conocemos, de Andele. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video de Madrid! ¡Gracias por ver el video de Madrid! ¡Gracias por ver el video de la gente! ¡Gracias por ver el video de la gente! ¡Gracias por ver el video de la gente! ¡Déjame! ¡Es que es Raúl Rodríguez! ¿Nos contamos más? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Nos contamos más! ¡Ya es que es un arma de gente que se ha juntado aquí! ¡Bien, bien! ¡Vamos a hacer un pequeño repaso! Santiago Santos tiene un 3er premio y un quinto acumulado, ¿no? ¿Equivoco? Roberto Fernández un segundo, un quinto, uno de mejor de estilo y uno de chiqueza ¿Te dejo alguno? Raúl Rodríguez de Cádiz que no está no, espera que me pongo para Raúl Rodríguez de Cádiz que no está tiene dos botellas de jave dos de mejor categoría libre ¿Es buena? Mario Martínez de Víctor Fernández ¿No? No, no, nada, pobres pero tienen dos setenta en el anterior y bueno, de este no voy a adelantar pero también tiene una buena cerveza No, no, tampoco quiero dar no, piso un setenta y siete que no tiene play pero es que es así Luego María Teresa Pérez y Jorge Velasco tienen en vergas un segundo, un tercero, un cuarto un quinto un quinto ¿Vos faltan? ¡Ella! ¿A qué esperáis? A la año que viene Además tiene uno de estilo de mejor cerveza de estilo duper y dos constancias pues tenía juntados pues tenía juntados solo una fíjate que ahora vale, perdonad, perdonad John Alonso un cuarto Glenn Snippes dos segundos dos terceros en vergas el quinto de antes y un cuarto ¿no? también Daniel López una botella de bronce y un cuarto Carlos Toquero que no ha venido una botella de oro un tercero y dos cuartos Andrés Guerrero una botella de bronce y un segundo y Alberto Gómez que no ha venido dos terceros un quinto y tres cabras con pandereta tres cabras con pandereta ¡Tres cabras! ¡Tres cabras! ¡Tres cabras! ¡Tres cabras! Dios me refiero que esto no es solo un premio de sí, Dios te has presentado todos los años o sea presentándose y presentándose la gente mejora y cada vez consigue más así que espero dentro de cinco años a todos los que esta vez sea la primera vez que os habéis presentado está dando este premio y recitar una lista de cosas ¿sí? ¿vale? un fuerte aplauso a todos los que están aquí voy a beber que me nota nada porque si ellos llevan cinco años yo llevo ya ocho no pases seis no pases seis vale cerveza finalista de la categoría libre presentas arriesgadas ingredientes especiales con posibilidades tercera mejor cerveza de la categoría libre premio dotado con material de elaboración por valor de 50 euros patrocinado por Montevideo gracias es para John García de Barcelona con su cerveza y con su cerveza Benínez Aiz a partir de la área me dijo que no podía venir que os entiendo desde Barcelona pues oye yo agradezco agradezco mucho a los que estáis aquí pero entiendo que no todo el mundo con poca alteración puede realizarse un viaje hasta aquí así que pasamos a la segunda mejor cerveza de categoría libre dotada también con material de elaboración por valor de 50 euros por Montevideo y es para Rafael Espinosa de Sevilla con su cerveza y miércitos gracias 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 yo agradecer a vosotros que hacéis posible a todo el concurso a todos los patrocinadores que son capaces de aportar y de revalorizar la cultura artesanal o de revalorizar la cerveza casera va a venir hoy todo el día hombre esto era un invento porque nosotros tenemos ahí varios frutales en casa y tal y queríamos hacer una cerveza local una cerveza hecha casera 100% y era la idea o sea que si ha gustado me ha gustado está claro agradeceros a vosotros y a todos los que han tenido participación el año que viene nos vemos tomamos la cerveza una cerveza aprovechando lo que tenemos al patrocinador aquí Rual por favor te vamos a dar el primer premio de la categoría de patrocinas trofeo botella de jave son tan caseras como las cervezas presentadas la hecha en casa ganador del diploma mejor cerveza de la categoría libre y la botella de jave está dotado con 100 euros de material de elaboración patrocinado por Monquivir y es para Francisco López de Ciudad Real con su cerveza que le metamos más oye fotos para las redes sociales podéis subir todo podéis usar el hashtag que tenemos aquí un poco bonito que no nos lo han puesto ahí para el campo para hacer ya me he desabrochado un poco a la corbata ¿cuánto quieres? ¿cuánto quieres? ¿cuánto quieres? bueno está claro que el hacer cerveza en casa es una opinión que a lo mejor puede tener uno pero tiene que ser con el permiso con los que vivan en la casa bien sabéis que no se hace cerveza entonces hay que agradecerlo mucho participes o no y si participan pues dale el diploma un fuerte aplauso antes de pasar a las categorías principales y seguir con ello también premiamos en el concurso otras cosas lo que mejor etiqueta es una cosa que desde el principio del concurso hubo gente que le puso y por qué tiene que enviar etiquetas si esto es un concurso de cervezas pues bueno porque la gente que hace cerveza en casa también hace etiquetas que levante la mano el hombre que nunca ha hecho una etiqueta para sus cervezas hacemos cervezas y hacemos etiquetas ¿no? pues lo justo es que en un concurso también se va a por él y parte de ese concepto parte de ese concepto se transmite en la etiqueta además los que nos sigáis en el jardín sabéis que las etiquetas son uno de nuestros fetiches nos gustan las etiquetas bien hechas nos gustan las etiquetas con la información bien puesta nos gustan las etiquetas que divulgan la cultura cervecera o sea la etiqueta es una manera de transmitir entre el que elabora y el que bebe la información que a no ser que estés con él tomándotela no tendrías porque tampoco te vas a poner a googlear cada cerveza mientras te la estás bebiendo en cambio sí que tienes el bordellín y no es como cagar en el baño con el champú pero casi pero casi es estar bebiendo y diciendo ¿y esto qué? ¿qué pone aquí de lúpulos? ¿qué es esto de ibu? entonces el premio premia tanto el diseño como la información ¿vale? tomad nota para años siguientes si queréis conseguir el premio diseño e información no vale con una de las dos cosas y si hacéis como el que se ha llevado el vale de 150 euros aquí no es el rata aquí no es el rata para que veáis la importancia que le damos para gastar en la tienda online que no va a dos días a fabricar cerveza a punto es pues si hacéis como Daniel Bravo de Canacoza con tu cerveza Dark Mile Bravo si veis la referencia de de Stranger Things con las luces pues pone además el cabrón de lúpulos y que os hacéis la pelota si os hacéis la pelota los encanta pero bien la dirigente estaba muy bien diseñada tenía mucha importancia además tenía un troquelado con la cabeza del demogordo cortado así detrás era precioso es una pena no tener la botella aquí para esto pero eso sí hacéis esto es el premio se los trae y es un buen premio ¿no? el año que viene quiero veros currando y bueno pues seguimos categorías principales tercera mejor cerveza de estilos belgas el premio un vale para material con River de 75 euros patrocinado por la Cibeles y es para Rubén Rob de Mavento bueno pues cuéntanos es una cerveza de temporada quería hacer algo distinto pero también especial nacional que no contiene un verano ¿no? el veranito en España sin una buena rodaja de veloz yo soy Manfredo también lleva entonces está lo no hay no sé si bueno si lo sabes porque te has presentado en otras ocasiones va camino también porque ya un día de 5 años y que me dio la lista yo estaba diciendo voy a aguantar un par de ellas para esa fea vale que y bueno que el que no lo sepa yo cuando es el curado habéis visto lo que habéis estado hoy en el amago de carta yo no cazo yo sirvo haciendo limpio las probaré cuando tenga suerte pero durante la carta no te ponéis idea de que habéis mandado ni que yo de los premios que han decidido los expertos así que sigo bueno que lleva también el culo culpero para darle este toque menor y bueno quiero compartir el premio que este premio lugar el premio es de todos lo que estamos aquí soy uno más entre todos vosotros y sobre todo a mis padres que bueno me cede el sitio para poder hacer la cerveza y me acompañan en todo lo que hago mi padre ayuda incondicionalmente en el proceso de chapar las botellas pues es más duro fantais chau joder Por supuesto, hemos montado un disco también desde esta casera en casa, no nos dura más de 15 días, a mi chica por supuesto que me acompaña en todas las celebraciones y a mis amigos que están en el 3D en el público. Y me quedan unas cuantas botellitas en cara, así que estamos todos invitados. Seguimos. Y para decir aquí, segunda mejor cerveza de estilos deudas, el premio es un equipo Kitchen Beer y Material for River, por valor de 100 euros, que patrocina a Magma, una de las empresas más pioneras en lo de hacer cerveza en casa en España. Y es Raúl Pérez, de Valencia, con su cerveza Raíces 2. Gracias. La próxima con una etiqueta y con los puntos extras que eso te da. Hay que currárselo, después de dar 150 euros más del otro premio y subir la categoría. Nunca se sabe que sí, esta es muy bonita, me la he diseñado yo, pero no da muchos puntos. Vale, seguimos. Antes de entrar, teniendo en cuenta que Raúl pertenece a la FCV y damos un premio a la Asociación Internacional Más Constante, sumando, sobre todo los socios, y hay uno que se ha llevado dos, pues no será sorpresa que el premio de su libro, acopinado por Cominista, sea para la Asociación de TV. No, 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 no grave, todos. No, 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 no. Un mambo de representación Asociación Internacional Sí, nada, pero ahí es que ja, y ya. Esta es Luis, que se vea si no compiezo aquí con con alquitismo. ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Tesa! Estoy viendo que este es el último áfila, ¿eh? El grupo de los valencianos es un grupo ya bastante consistente. Entonces, la experiencia, pues, al final, que logrado. Y esto hace que vayas saliendo muchas cositas, cosas buenas, previos, eh. Cuando las vayan... Y bueno, ya se quedó, claro. Tenéis en vuestro grupo ya dos voces de oro. Pedro y Juanjo. Pedro y Mario. Mario y Mario. O sea, para que os hagáis una idea, de ocho ediciones, su grupo ha ganado el primer premio en tres ocasiones. Y luego unos cuantos más, pero el de Mejor Asociación también es la tercera vez. O sea, realmente es una asociación que, aparte de ser muchos, se lo toman en serio. Porque hay otros que son muchos y no lo pegan a la muerte. Pero estos chicos merecen todos los que están aquí. Y los que no, un fuerte aplauso. A ver si esto dice que tenemos yo. Pues claro que sí. A ver, ¿cómo nos vamos? Pues nada, a seguir, a seguir. Y otras asociaciones... Roberto, otras asociaciones que no vengen de dar el callo. ¿Qué son los dos de las que podéis conseguirlo? Venga. Continuamos. Diploma de aspirante. Tercera mejor cerveza de estilos germanos. El premio, un vale para material con River de 75 euros, patrocinado por Las Ribeiras. Y es para... Luis Alberto Martín, de Madrid, con su cerveza, Berlín del Baix, medalín del Baix. Así que, seguimos. Y vamos a la segunda mejor cerveza de estilos germanos. Premiado con equipo Kitsenbir y material con River, con valor de 100 euros. Patrocinado por Las Maltas. Y es para... Carlos Ramón López de la Real. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! 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 Bueno, pues nada! Es una olla de voz, que es un estilo que probablemente buscar desde mis hermanos. Y... Y nada, pues... ...a una sola canción. Bueno, vamos a agradecer a Rodrigo por ser músculo y a todos los participadores, por darnos la oportunidad de hacer que nuestras cervezas, nuestras cervezas que están normalmente bonitas o muy bonitas, que nos pasen a hacer una valoración profesional. Muchas gracias. No sé si sabes que damos un premio. El que no conozca la anécdota del origen de este premio yo la cuento todos los años, pero no sé si fue en la segunda o en la tercera edición del concurso. Un tron, de los que comentan anónimamente en los blogs, dijo, este concurso es una mierda y una cabra con pandereta cagaría un concurso mejor que eso. En su honor, tenemos el premio a la mejor Vogue, que como sabéis se presenta con una cabra, a cabra con pandereta a la mejor tercera de estilo Vogue. Y en este caso ha sido la tuya, señor. Un fuerte aplauso para los que no conozca la gente. Y eso, pues, una muy buena oportunidad. Muchas gracias. La hicimos con mucho ganas y pensando en algún concurso engañar a alguien. Y a tu que vamos, estamos jugando a la cara. Y a tu que vamos. Vamos, estamos jugando a la cara. Y a tu que vamos, estamos a la cara. Seguimos con las de origen británico. Diploma de aspirante y tercera mejor cerveza a la cara. Aprocinada con un vale de material con griebeles de 75 euros por la cibeles. Y es para la cara. Glen Sniper de Ambele. Aplausos. 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 Bueno, pues aquí te tenemos de nuevo. Porque te quedas, eh. El año pasado no pudiste venir. En este año, pues te amenazas a ver. La cabeza. Comentaba antes, así como anécdota, estaba mirando las fotos de las revistas que he citado. No sé si habéis visto que sacamos una foto en cama, en capa de luz, así bonita, de... Creo que no lo habéis visto, ¿no? estaba pasando en álbum y diciendo, mira, aquí es lo último, eso es lo más fuerte que había pues sí, era lo más fuerte que algo así y nos gusta verlo así porque era el mejor, era el mejor, era el mejor no te vayas por eso, quiero esto aquí, quiero esto aquí porque sabéis que también damos un premio a la constancia cpc, que es a Ombriuber, que es una edición acumulada y en este caso, ese premio que está votado con un libro que va a cocinar también el cocinista, pues es para Glebert Flipper que junto con los dos diplomas que ha tenido y la otra que ha recibido, que tiene buena puntuación ha sumado, espera que lo tenga apuntado en algún lado 241 puntos está muy bien, Juanjo, ¿tú recuerdas cuántos hiciste el año pasado? creo que eran 250 o por ahí, o sea, y se llevó la botella de oro o sea, conseguirlo significa que las tres cervezas están muy bien largo partido pasaba contigo, que te has llevado dos has estado ahí, ¿eh? también la temperatura no estaba mal tampoco hay que intentar hay que intentar realmente presentar siempre que podáis tres elaboraciones porque, oye, ya que hacéis el envío ya que os molestáis en mandarme la ficha ya que os molestáis en venir pues todo mejor si si lo tenéis con más posibilidad de conseguir precios o reconocimientos ¿con qué todo? me haré un fuerte aplauso vamos a esperar un minuto dos segundos mi ploma de aspirante voy a hacerlo muy despacito, ¿vale? segundo mejor cerveza de estilos británicos está aparcando sí, está aparcando en la puerta ahí, así ¡vamos! ahora lo veréis, la sorpresa premiado con un tipo pixel pie material apriote formador apriote ya le quedan tres segundos total 100 euros patrocinados por más Marta para ya ya Christian Sierra que le haack o no 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 ya 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 Como podéis beber la etiqueta de la cerveza, se dedica a darse leches y le gusta hasta ponerlo en la cerveza. Cuando le digo, ¿pero vas a poder venir a la escena del premio? Me dice, es que justo coincide con la competición nacional de no sé qué cosas. Y, claro, pues tengo que ir, no puedo no ir. Y yo, vale, lo entiendo, pero intento venir a tiempo. Pues mira, justo a tiempo ha llegado, perfecto, ¿eh? Ni que nada, no, nada. Y eso, pues nada, cuéntanos sobre la cerveza, cuéntanos sobre... Me da una impresión de tener a un tío así al lado. No es tanto. No es tanto, ¿no? Se llama en su barrio. Bueno, cuéntanos lo de la competición y uno no va a hablar. Es el torneo mundial de combate medieval. Este año es en España y de marco dos años es en diferentes países. Y es en el Puente de Mayo, en Vermont, en Fuenca. Si lo buscáis son cuatro días de pura violencia y... Pero no, pero es la que dice bien. Y miembros desgarrados y... No, o sea, violencia pero... A un dedo roto... No, dedo roto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso para un tío con arma de... Es el trase de pegarse. Sí, sí. Este es el que está usando hoy. Sí, no, acaba de venir desde Cuenca. O sea, viene directo. No ha ido en el coche con ella porque es muy malo. Pero por eso, que se lo estaban poniendo ahí. Y la gracia es lo que es combate real, ¿vale? No hay que hacer esto todo esa. Hostia limpia y... Y si no hay que irla, si hay tiempo, se puede ir ahí. La cabeza, mi boca, la pierna... Sí, pero las manos no están afiladas, por ejemplo. Cuando están afiladas, todo está regulado. Y la armadura tiene que ir a la más histórica. Poder llevarlo a los ojos. Rodrigo, tiene una foto con la... Ecopass. ¡Trae para hermanos! ¡Europea! ¡Uff! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Pero no has podido esperar nada! ¡Eh! ¡Aground esto! ¡Qué monitor! Que buena, ¿eh? ¡Ondal casos! ¡Hu! Que... Quienukes otras, que dominan más alfam ¡Ooo! ¡Ya! ¡Ya! ¡No quiero pegar más! ¡Bueno! ¡No te vayas! ¡No tienes! ¡Continuamos! ¡No tienes! ¡No lo pases! ¡Vale, para allá! ¡No os hacemos la piñata de producto! ¡No quiero que la pez de la profesora! ¡Hasta aún! ¡No, no! No, 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 no. Porque el Premio de Junta Abertura de Proceso es que, lo siento, pero el año pasado sé que te llevaste ya los 150 euros de patrocinadores también han cambiado Pero vuelve a ser para él, porque te lo llevas, te lo has pasado, pero este año con la Bujur, lo llevamos. Vale, pues lleva este. Y con la Bujur, con la cerveza, porque ha hecho unos vídeos que recomiendo buscar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aquí, porque no disponemos de sistema de audio conectado, si no, os habríamos puesto el vídeo, pero recomiendo buscarlo porque merece mucho la pena. ¿Cómo han documentado todo el proceso de elaboración con final sacreta? ¿Cómo se busca? ¿Cómo se busca? ¿Cómo? Lo compartiremos nosotros en las redes, de todas maneras, ¿vale? Pero lo puedes buscar, no sé, como por lo cual... No te preocupes, seguidnos y lo compartiremos próximamente, ¿vale? Y con esto, ya sí, un buen aplauso y les despedimos. ¡Aplausos! 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 Bueno, sin decir que yo me presento al Fara, ¿vale? Hay varias modalidades y si lo ganaron, entonces... ¡Así que un aplauso por haber sido ganador! ¡Aplausos! 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 ¡Tome! ¡Parece! Bueno, es lo que te presentan en primera fila, así es, caer más bien, porque no imagino que eso sea cómodo para hacerla. Vale, vamos ya al diollo. Tercer premio, botella de bronce, mejor premio de estilo belga, premiado por una caja de cervezas y marinajes, elegida exclusivamente por la tienda, por el ahora bar Mil Tardes, es para Santiago Santos Valle de Santander con su cerveza. ¡Aplausos! Bueno, pues enhorabuena, oye, muchas gracias. ¿Ha perdido la pena venir? Sí, 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 sí. Bueno, no pasa, eso tenemos como ya, sí. Chicos, que ya acabamos. No, no habléis ahora, que está muy bien en silencio. Es una cerveza que hago todos los años para Navidad, y lleva un poco de miel, de brezo, de la familia. Es decir, como no está un poco particular, la vamos a ir en el verano para que pueda haber su punto. Este año he subido con un vedrado, siempre he trabado todos los restos, un poco cada uno hay un día. Y era un límite. No, 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 no está bien. Y eso, lo hago fuerte para que sea para compartir, ¿no? Bien. Y sabéis que ha gustado, ¿a un lado, tío? Sí, 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 eso parece. Oye, ya os digo, no es una categoría llegar a los premios, no es nada fácil y llegar a las botellas mucho más, menos. Pues ahora me quería dedicar premio a la familia, que son los que más me dicen, ¿sabes? Y los amigos también aquí apoyando. Que son un fuerte aplauso, pues que nos ayudan aquí a hacer bulto y a vosotros por el que a consumirlas. A consumirlas yo creo que le ayudan a los amigos muy bien. Bueno, pues, muchas gracias y un vuelto a favor. Segundo premio, botella de calma. Mejor cerveza de estilo Germanos. El premio, un lote por valor de 300 euros, si no me equivoco, 300 euros. Ofrecido por la tienda online, con Finista.ep, la misma que me ha robinado a través de la categoría. Y es para Ángel Garrido Marcos de Burgos con la Múnich Duque llamada Johnny Grau. ¡Aplausos! 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 Gracias. Cuando hago la presentación, claro, yo tiro de listado y me sabía que no, pues... Cuéntanos de la cerveza. De la cerveza tampoco os voy a contar, porque la memoria, el día de hoy, que ha sido estupendo, no sé, el cúmulo de emociones y sensaciones, yo llevo un poquito metido en esto. Pero bueno, conocer a este, no sé, mogollón de gente y bien, y algunos profesionales que nos han dado una etapa más que otra, hemos preguntado cosas duras. Y de la cerveza nada, un amigo catalán, de ahí, amigo de Jordi, me dijo, oye, necesito, no necesito, que me guste este tipo de cerveza, busque la receta, y salió esto. Pues te ha quedado muy bien, ¿eh? Estupenda. Está mal que la unidad yo, pero estupenda, no sé, sí, sí. ¿Ya has traído la cerveza de intercambio, no? Sí, hay alguno que se la ha llevado. Sí, 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 sí. ¡Oh! Han venido dos unidades. Sí, sí. Pues los que nacieron ahí. Y el año que viene, recomiendo que el intercambio, en vez de traer dos o cuatro botellas, traguéis una caja como mínimo, es lo más. Lo primero tenéis que venir, luego traer la caja. O sea, el de orden es ese, ¿vale? Y nada más, agradeceros, sobre todo a vosotros, esta unidad y, no sé, a seguir a ello. Vale, pues muchas gracias. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! premio, que suele estar aquí siempre, pero hoy, por motivos personales, a última hora me ha dicho que no podía venir. Entonces, José, gracias por patrocinar. Nos hace mogollón de ilusión que este concurso lleve ya ocho años haciéndose que cada año tengamos una aceptación y una participación mayor, que sea tan divertido. Es divertido desde el principio, desde que empiezan a llegar las cervezas y las inscripciones hasta hoy. Espero que todos os lo hayáis pasado bien, tanto si habéis venido solo a la entrega, como si lleváis con nosotros desde primera hora, pues agradecer todo lo que hace posible esto y esperar que sea posible durante otros ocho o dieciocho años más, llegando a, no sé, llegaremos a borracharnos muchos porque vamos a llegar, porque como hagamos días como hoy, aumentando así progresivamente la escalada de gente de cerveza y de premios, pues va a llegar a más. Y agradeceros a todos y cada uno de los que estáis aquí, claro, que hayáis venido. Dicho esto, ahora ya será el primer premio, con ella dio los mejores cervezas y los británicos, bien, que se harán como premio los 1.500 litros en las instalaciones diarriacas, de los cuales el ganador se lleva 100 litros y todo lo demás se podrá beber por toda España, como se han podido beber otras cervezas, como la Correzuelo, el año pasado, como la Madmor, que muchos aquí en Madrid habréis probado de hace tres, cuatro, no recuerdo exactamente, como se ha podido beber de Valencia también a cuáduple salto a mortal y medio, son cervezas que luego la gente recordará, porque llegan a todos los sitios, y este año este premio se lo lleva Raúl a un primer premio con Miguel Rodríguez, de vivo, con su americano Schipas... ...mirofa... Entonces, hijo, no podía venir y ha dicho, mando a mi familia. Hice, claro, bien, si tú no puedes, porque te llevo, tienes trabajo, no tenía que ser un duro que lo sustituyese, No te voy a tratar mucho también, porque no, 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 pero yo entiendo que, oye, este concurso mola mucho, pero el trabajo es lo que te da de comer al diario, dentro de lo posible, pues... Perdón. No vamos a obligar a nadie a decir no, mirad, bien, eso. ¡No! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Has tenido, has tenido mala suerte! Porque, aunque este ha sido el premio final, queda un pequeño premio que da. Y es que todos los años hay mejor cerveza. Este año era Americanipa. Pues claro, el premio se da a la mejor Americanipa. Si la mejor Americanipa se lleva el oro, pues que no quiero recordar con Emilio que le haga la misma cerveza en el mejor cerveza que se lleva el oro, que además se lleva el oro. ¿Lo está viendo? ¡Laúl! ¡Enhorabuena! Este aplauso es para ti. ¡Todos un fuerte aplauso para todos! Ahora ya sí, ya no me quedan diplomas, ¿verdad? Bueno, sí, me quedan diplomas. Si alguien participó el año pasado en la cosa de 11 meses, 11 virras y no se lo di, están aquí. Pero solo eso. El concurso completo de este año está empezado. Espero que todos participéis en el año que viene. Agradezco mucho que hayáis venido, que he hecho posible todo esto. Y creo que os merecéis todos también un fuerte aplauso, igual que los que nos han acogido hoy. Y ahora, finalmente, oís ven y brindad. Eso sí, no os vayáis muy lejos. No os vayáis muy lejos, que luego seguimos con la fiesta, ¿vale? O sea, todo el que quiera después de aquí seguir en grupo tomando cosas por Madrid... ...que no se desperdigue, que me siga, que... ...que ese es el problema que vamos a dar. Un segundo. Como somos muchos, aquí hemos conseguido un problema. Nos levantamos, las ponemos en círculo, si las queréis doblar y pegarlas a las paredes, las pegamos a las paredes. Y a por cerveza. ¡Gracias!